Hola, hoy os traigo este look completo para labios oscuros, en este caso morado. Como sombra hemos utilizado la misma gama pero siempre utilizando colores claros, ya que el protagonista esta vez son los labios. Comenzamos aplicando un iluminador corrector en la zona de la ojera. Yo lo hago con los dedos para que se funda bien con mi piel. Utilizamos un rosa claro como base y lo vamos a aplicar tanto en el párpado móvil como inmóvil. Como mis labios van a ir de morado, yo voy a utilizar una sombra de la misma gama pero en un tono muy claro y a continuación lo voy a difuminar. Lo aplico únicamente en el párpado móvil. Utilizamos este otro tono de aquí para suavizar el corte. Iluminamos la mirada utilizando esta sombra blanca que vamos a aplicar debajo del hueso de las cejas y en el lagrimal. De nuevo cogemos el morado oscuro y lo vamos a aplicar en los dos tercios exteriores de las pestañas inferiores. Y vamos a difuminar el blanco y el morado para que no haya ninguna línea. Cogemos un poquitito de sombra negra que vamos a aplicar en la esquina exterior de las pestañas superiores y volvemos a difuminar. Dependiendo del tono de labios que elijáis, así debéis de usar la sombra. Siempre la misma gama pero más clarita. Ahora vamos con la máscara de pestañas. Nos las aplicamos tanto las superiores como las inferiores. Pasamos al rostro. Primero contorneamos. Yo utilizo estos polvos de sol que los voy a aplicar dibujando un tres. Que vaya desde la sien, pómulo y mandíbula. Iluminamos la parte alta de nuestros pómulos y el puente de la nariz. El colorete que no sea un rosa demasiado claro. Ahora vamos con la parte principal de nuestro luz, los labios. Me voy a aplicar un poco de corrector para unificarme el tono y que además el color me aguante más. Nos perfilamos los labios con un lápiz en el mismo tono o uno más oscuro de la barra que vamos a utilizar. Primero hacemos el perfil y después lo rellenamos. ¿Habéis visto qué juego de colores entre la sombra y los labios más bonitos? Venga, una vez perfilado ya procedemos a pintándolos. Y listo. ¿Qué os ha parecido este look? Bueno, ¿qué os ha parecido? Ya no tenemos excusa para que nuestros labios sean los protagonistas del look, ¿verdad? Dejadme vuestros comentarios abajo y si os ha gustado, pulgares arriba. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós!